Cansado Cansado iba Jesús del camino Junto a la fuente de Jacob llegó Desde Samaria la mujer bienvenió De la fuente tierra agua defendió Dame del agua agua levida Que soy la peña que dio por ser Y se me viene la fe ya heredad Amaste la vida su mirar de ser Dame del agua agua levida Que soy la peña que dio por ser Y se me viene la fe ya heredad Amaste la vida su mirar de ser Música Cansado iba Jesús del camino Junto a la fuente de Jacob llegó Desde Samaria la mujer bienvenió De la fuente tierra agua de Dios Dame del agua agua levida Que soy la peña que dio por ser Y se me viene la fe ya heredad Amaste la vida su mirar de ser Dame del agua agua levida Que soy la peña que dio por ser Y se me viene la fe ya heredad Amaste la vida su mirar de ser Música 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 Música